Música Ya pegué la primera de la mañana Este... No sé qué tamaño sea pero Estoy tirando con señuelo superficial No la quiero... No la quiero... Dejar que salte Ya se me fue una hace rato Más grande que esta Esta no está tan grande Pero lovina Súper bien agarrada Miren Una muy bonita lovina La primera De la mañana Ya le quito el señuelo Viene bien agarrada Pensé que era la grandota de hace rato Pero no Veanla Mónta lovina Y va de regreso Se fue Vientos, vientos Vamos por la segunda Sí, ya Pegué la segunda de la mañana Otra dovina Ah, esta está Está pequeñita Con un plástico Más o menos igual que la otra Cambié la segunda de la mañana Este... Cambié de técnica Está bueno aquí el lugar Veanla Bonita Con mi equipo Y va de regreso Estoy utilizando Este... Un Senko Bueno Un Dinger De marca JOM Este... Sin... Plomo Este... A mi sinceramente Me ha dado muy buenos resultados Esta técnica Siempre Así Sencillito Solamente Prestándole atención A la... Mucha atención A la línea Y con eso Suele ser efectiva La técnica Y... Me hizo falta Apretar un poco El drag Nada más Bueno Vamos a seguirle Por cierto Está haciendo Un viento Que me está congelando Pero Aquí estamos Aquí estamos Ya van tres lovinas Una Que se fue Y dos Que sí Lo voy a pescar Lástima Que la más grande Fue la que se fue Ya pegué La cuarta De la mañana No es un monstruo Pero es lovina Uh ¿Qué te pasó? Como que algo Le dio un brillegue Aquí arriba Bueno Aquí andan Buena señal Pero sigo esperando Un monstruo Mándame a tu mamá Por favor O a tu Tu papá No Para tu mamá ¿Cómo la ven? Bonita ¿no? Sana Va a regresar Y seguimos Con el Weightless El Dinger De Cinco Pulgadas Muy Muy Efectivo Y va De nuevo A ver A ver Qué quieren A ver Si ya Se me hace Una grande Acabo de pegar Algo Muy grande Pero Está Increíblemente Grande No mames O sea Ay wey O sea No puedo Ni pararlo Tranquilízate Tranquilízate Alfonso O sea Me tuve Me tuve un segundo A A este Ay Dios Estoy un poco asustado No sé qué esperar Me tuve un segundo A quitarme la ropa térmica Que traía encima Y Y dejé la caña ahí descuidada Y cuando la Tomé Ya había agarrado algo Y como pueden ver La caña está súper tensa Y Espérenme Va a saltar Guau Guau Es un Es un monstruo Esa cosa Es un monstruo Está enorme Está enorme No manches No manches Ay wey Holy shit No manches Que acabo de hacer No manches 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 No 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 mames No manches No manches No manches No mames No mames No manches, no manches, no manches, es un monstruo, es un monstruo, una lovina de no sé cuántos kilos, no le he pesado, yo creo que sí pesa 4 kilos, mínimo, y este, pues déjenme dar un fotógrafo porque se quedó muy lejos y ando aquí este solo. Pásame la otra cámara, ¿no? Sí, aquí estoy con la lovina, este, tengo un rato intentándola revivir, este, la acabo de pesar y pesó 8 libras. También no, también no te me vas, ya se quería ir la condenada, pero que para más o menos se den una idea del tamaño del animal, bocota, este, pues sí, fue una pelea extraña, muy extraña, y este, pero, pero increíble, ¿no? Un animal de este tamaño, este, pues sí, hay que respetarlo, la verdad, ya ha vivido bastante. Y algo curioso, tiene el hocico deforme, si fijan, tiene el hocico deforme, ese está bien, ese trae como una fracturilla, como que perdió parte del labio, probablemente muy joven, y otra cosa curiosa es que, aquí, como los pescan tanto, si se fijan en su anos, se ve una línea. Hay una línea ahí, y este, pues eso quiere decir que este animal ha vivido bastante, y como ven el tamañón, el tamañón de lovina. Y yo creo que ya, no, todavía no, se va de lado, no, todavía le falta, le falta, le falta, le falta. Sí, ese, vamos a darle una meneadita más, porque la pobrecilla sí quedó muy agotada. Me dio una refrescada, tenía mucho calor, ya ni alcancé a grabar nada, se me fue, pero bueno, aquí sigue la lovina, a ver si próximamente me toca volverla a encontrar. Estoy muy feliz, ya de pesca hoy. Y ya con esto nos despedimos, espero les haya gustado, les debo la intro, este, de verdad no tenía, no tenía esperanzas de que fuera un buen día hoy, pero al final de cuentas fue un muy buen día, muy buen día. O sea, nos fue una grande, saqué cuatro chicas, pero divertidas, y bueno, y este monstruo de ocho libras, así que ni en el mejor escenario que me hubiera imaginado hubiera pasado esto. Ánimo, que siga la buena pesca y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!